Los estudiantes chilenos y latinoamericanos se tomaron de la mano en este hermoso jardín a momios y dinosaurios el joven revolucionario ha dicho basta por fin que viene el guanaco y detrás los pacos la bomba adelante la paralizante también la purgante y la hilarante hay que son cargantes estos vigilantes el joven secundario y el universitario pone proletario quieren revolución en la universidad se lucha por la reforma para poner en la horma al beato y al nacional somos los revoluquistas los revolucionarios los antiimperialistas de la universidad que viene el guanaco que viene el guanaco y detrás los pacos la bomba adelante la paralizante también la purgante también la purgante y la hilarante hay que son cargantes y los desvigilantes el joven secundario y el universitario con el proletario quieren revolución que son cargantes que son cargantes